El título de esta predica es Corazón de Niño y la razón por la cual estoy predicando esto hoy es porque hace un tiempo yo estaba orando estaba en mi cuarto presentándole a Dios mi lista de quejas, peticiones y reclamos como si él tuviera un call center de servicio al cliente venía yo con todos mis pecueres y yo estaba delante de Jesús y de pronto yo creo que él no quería que yo le hablara de eso el tema de esa noche no era mi listado de peticiones, reclamos, sugerencias el tema de esa noche era muy diferente, Jesús quería que yo recordara una oración una oración que yo había hecho cuando tenía 10 años de edad una oración que yo había hecho encerrado en mi cuarto, yo me había metido en mi cuarto había cerrado la puerta de mi cuarto y a los 10 años de edad yo le había dicho esto a Jesús yo le había dicho con todo mi corazón Señor yo no quiero ser más un niño porque tengo que ser un niño, yo no quiero ser un niño, odio ser un niño, no me gusta ser un niño a los niños no la montan, a los niños nos va muy mal, porque tengo que vivir las cosas que estoy viviendo como niño y no quiero ser un niño esa fue mi oración, cuando ya viejo estaba con mi PQR delante de Dios él me dijo ven que tenemos un tema sin resolver tenemos una oración que alguna vez levantaste y yo quiero trabajar eso en tu corazón porque esa oración fue una puerta que abriste obviamente él no responde a ese tipo de oraciones crecí, me volví un adolescente no me hice adulto, no salí de ese cuarto volviéndome un adulto aun cuando en mi corazón sí operó algo y sí me volví un adulto chiquito y él quería sanar eso, él quería que yo entrara en su cuarto secreto y él quería decirme bueno vamos a arreglar cuentas yo no te hice para que vivieras tu niñez renegando de ella para mí la niñez es muy importante y voy a empezar a sanar tu corazón y en parte eso lo ha hecho su presencia Kids y el servir con niños quise traerle un pedacito de su presencia Kids porque creo que hoy usted necesita rejuvenecer su corazón con un corazón nuevo un corazón de niño como él lo hizo conmigo y como su presencia Kids lo ha hecho conmigo lo salvaje de ese tiempo, lo salvaje de esa oración es que pues de pronto usted me dice pero su problema no era tan grave no era para que chillara como una nena y llegara delante de Dios le dijera ya no quiero ser un niño, quiero ser un adulto pero trabajando con niños me he dado cuenta de algo y es que cada historia es importante para Dios y esto es lo salvaje de esta predica cada historia es importante para Dios Dios no tiene un termómetro de dolor uy te dolió mucho, uy sí grave, uy terrible lo que viviste uy eso es espantoso para Dios cada dolor es cada persona y para cada persona hay una solución para cada persona hay una respuesta para mí había una respuesta y quiero contarle lo que fue la respuesta de Dios a lo largo de esta predica pero antes de entrar en el tema quiero contarle otro evento que tuve y fue hace ocho días, fue el domingo hace ocho días el domingo hace ocho días yo me sonó el despertador a las 5 y 10 de la mañana a esa hora yo me debía estar levantando para venir a orar con el staff de su presencia Kids pero entré en negociaciones con Dios ¿alguien alguna vez acá ha entrado en negociaciones con Dios a las 5 y 10? 10, 5 y 10 de la mañana, 5 minuticos más, 5 minuticos más bueno pues entré con los 5 minuticos más y lo tengo muy claro porque entre 5 y 10 y 5 y cuarto de la mañana pasó algo entre 5 y 10 y 5 y cuarto de la mañana yo tuve un sueño y si usted es cercano a mí, si usted me conoce usted sabe que yo no le voy a predicar de sueños y Dios lo sabe el lenguaje favorito de Dios conmigo no son los sueños a mí no me gusta tanto que me hablen con sueños sé que la Biblia dice que en los postreros tiempos el Espíritu Santo va a hablar con sueños pero a mí el tema ese místico de que tuve un sueño y en el sueño me habló y el sueño y el sueño a mí eso no me gusta yo no soy de eso, yo creo que si Dios me quiere decir algo pues Él lo hace y lo hace aquí entonces yo prefiero que este sea el vínculo perfecto con el cual Él me habla y no los sueños, pero hay excepciones y hace 8 días fue una excepción a esa regla Él sabe que a mí no me gusta que me despierten con sueños a mí me gusta dormir bien entonces Él sabe que yo y los sueños no, no somos tan compatibles pero entre 5 y 10 y 5 y cuarto de la mañana tuve un sueño sueño es que yo estaba parado enfrente de una puerta y yo abría la puerta y entraba la muerte y la muerte me decía permiso voy a entrar horrible verdad sé que me estoy tirando la predica sé que esto no tiene nada que ver con corazón de niño pero ya se dar cuenta que sí tiene mucho que ver con corazón de niño y me desperté furioso me desperté furioso a las 5 y cuarto de la mañana y le dije Dios Dios de qué se trata esto si íbamos a hablar de 5 minuticos más me pudiste haber dicho no y yo me metí a la ducha pero cómo es posible que en estos 5 minuticos yo voy a tener tamaño sueño justo cuando tengo que salir corriendo ya para la iglesia ahora me toca hacer guerra espiritual me toca atar no me gustan estos sueños odio estos sueños y no voy a llegar iglesia acabo de soñar con la muerte por favor déjame una liberación que estoy que me no, no puedo hacer eso señor necesito que hagas algo y me metí a la ducha y estaba furioso y estaba peleando con Dios y llegué a orar con el staff de su presencia aquí y estaba en plena oración cuando todo fue claro todo fue muy claro para mí y resulta que hace 8 días teníamos una clase con los niños acerca de Moisés y les estábamos contando a los niños el éxodo 1 y el éxodo 2 y estábamos hablando con los niños acerca de ese momento en el cual Moisés es colocado el bebé de Moisés el bebé de Moisés es colocado en una canasta y esa canasta está en el río Nilo dando vueltas y se acerca la hija de Faraón y ve la canasta y se da cuenta que hay un bebé adentro y lo toma y lo cuida y lo salva y por eso el nombre de Moisés es salvado de las aguas y el propósito de la clase era contarle esto a los niños pero iba más allá el propósito de la clase era decirle a los niños ustedes tienen un salvador y hay un plan en contra de ustedes hay alguien que tiene un plan en contra del corazón de cada uno de ustedes y quiere derribar ese plan pero Dios tiene un plan mejor y Dios se va a encargar de cumplir su plan porque Él es el salvador y lo único que tú tienes que hacer es creer en Dios como tu salvador era el día para hablarles a ellos de la salvación y del plan que Dios tiene con ellos en su vida lo interesante de esto es que cuando yo estaba creando esa clase cuando yo la estaba escribiendo semanas atrás había sido muy claro para mí el relato bíblico que Faraón se había dado cuenta que todos los israelitas estaban creciendo en número que eran un pueblo muy bueno eran un pueblo muy trabajador era un pueblo próspero era un pueblo fuerte y Faraón se empezó a sentir intimidado y sintió temor y entonces dijo estos israelitas en algún momento podrían hacer una manifestación y rebelarse contra mi trono y tomarse la tierra y no lo voy a permitir y por eso Faraón da un decreto ¿recuerda usted el decreto de Faraón? el decreto de Faraón es que todos los niños tenían que morir todos los niños tenían que morir y ahí es cuando la hermana de Moisés toma al bebé y para guardarlo de ese decreto lo esconde en esta canastica y lo pone a flotar en el río Nilo con tan buena suerte que aparece la hija de Faraón y rescata al bebé del agua y lo hace su hijo y el plan de Dios se cumple en Moisés no el plan del Faraón cuando yo estoy delante del staff orando por la clase todo fue muy claro para mí todo fue muy claro para mí porque entendí wow, la muerte quiere entrar y la muerte quiere entrar a tocar los niños y si usted estudia la Biblia y usted se sienta un tiempo a estudiar la Biblia usted se va a dar cuenta que muchas veces el diablo se ha opuesto a los niños y el diablo ha usado o ha encontrado en los niños su sitio de amenaza su blanco perfecto y entonces yo me di cuenta que la clase que estábamos teniendo esa mañana no era una clase simplemente de Dios quiere ser tu salvador y punto la clase que le íbamos a dar en ese momento a los niños era una clase importante para Dios tan importante que la muerte y cuando le hablo de muerte le estoy hablando de muerte física muerte espiritual y muerte emocional la muerte quería entrar a su presencia Kids y quería golpear a los niños para que ellos no reconocieran un salvador y no vivieran el plan de ese salvador pero entonces entramos con guerra con el staff hicimos guerra espiritual y prohibimos que eso pasara y decretamos que en el nombre de Jesús la vida de Dios y el salvador se iban a mover sobre su presencia Kids y fue una mañana super chévere las clases fueron espectaculares y yo sé que vamos a ver un fruto de esas clases yo lo creo pero entonces cuando cuando yo estaba pensando en la predica y estaba redactando la predica entendí tantas cosas entendí precisamente que aquel personaje que se levantó en contra mía cuando yo tenía 10 años de edad me intimidó y me llevó a mi cuarto y me hizo odiar mi niñez y me hizo renegar mi niñez es ese mismo faraón que posiblemente se presenta hoy delante de usted y cuando usted trata de recordar su niñez o cuando yo tengo que aquí abrirle la puerta y vamos a entrar un segundo a su niñez usted va a decir no gracias yo no quiero porque hay temor porque hay intimidación porque posiblemente hubo muerte porque posiblemente en su vida cuando usted ha querido restaurar cosas no lo ha logrado porque desde niño le fue robada la fe de un niño porque desde niño le fue robada la inocencia de un niño porque desde niño le fue robada muchas cosas que hacen parte del corazón de niño que hoy Dios quiere restaurar en usted ese es el propósito de esta predica era un tiempo de guerra y teníamos que hablarle de cara y de frente a faraón ahora si usted mira la biblia usted se va a dar cuenta que hay otro relato en el cual otro hombre se levantó igualmente con la misma motivación mi reino está siendo amenazado y no lo voy a permitir hay un salvador que dice que viene hay un rey que acaba de nacer y no voy a permitir que ese rey se manifieste decreta la muerte de todos los niños recuerda de quien le estoy hablando de Herodes la misma potestad que se movió en faraón se movió en Herodes y es la misma potestad que hoy se levanta delante de usted para decirle tú me perteneces no vas a ser libre es la misma potestad que se levanta hacia los niños y les dice no crean no crean no crean de nada sirve que ustedes levanten su voz en oración cuando sus papás están divorciando cuando no hay futuro cuando no hay esperanza para ustedes no crean es esa misma potestad y ese es el ladrón del corazón de un niño ahora Jesús sabía eso Jesús lo sabía también que llegamos a Mateo 18 y le voy a pedir el favor que abra su Biblia en Mateo 18 y me acompaña el versículo 3 Mateo 18 3 es un versículo fundamental porque es un versículo fundamental porque es una palabra clara de Dios arranca diciendo les digo la verdad a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños nunca entrarán en el reino de los cielos si usted la ve en la nueva versión internacional va a encontrar entonces dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos porque es una verdad fundamental es una verdad fundamental porque Jesús no se presenta delante de sus discípulos a decirles hijitos míos les aconsejo que cambien y se vuelvan como niños hijitos míos por su bien yo creo que ustedes deberían cambiar su corazón y hacerse niños les aseguro que si ustedes se vuelven niños les va a ir mejor es una verdad fundamental porque Jesús la está definiendo tajantemente les aseguro tengan por cierto que no van a heredar el reino de los cielos si ustedes no son como un niño la nueva versión internacional dice a menos que ustedes cambien la nueva traducción viviente dice a menos que ustedes dejen sus pecados son ciertas condiciones que Jesús coloca a sus discípulos para poder entrar al reino de los cielos eso quiere decir que el reino de los cielos obviamente es de los que son como niños pero hay algo en particular que a mí me llama la atención de este relato y es que para que haya un Mateo 18 debe haber un Mateo 17 ¿qué pasó en Mateo 17? pasaron varias cosas en Mateo 17 que llevaron a Jesús a estar reunido con sus discípulos y darles este mensaje ¿cuáles fueron las tres cosas sobre las cuales quiero llamar su atención de Mateo 17? primera cosa la transfiguración la transfiguración es un momento cumbre en el ministerio de Jesús Jesús está con sus discípulos pero de repente le da por llamar a tres solo a tres y van a un monte y están en ese monte me imagino cantando y adorando al Padre en la misma gloria de Dios y de repente el Padre abre los cielos y viene la gloria de Dios manifiesta sobre la persona de Jesús y el cuerpo físico de Jesús se transforma la imagen del cuerpo celestial bueno del cuerpo celestial es un se transforma la imagen de lo que en espíritu es Jesús y es algo glorioso es algo sobrenatural y estos tres discípulos amigos de Jesús son partícipes de ese evento wow que está pasando aquí más o menos angelitos del cielo están cantando la nube de gloria el poder de Dios el terror en el corazón esto se puso complicado estos tres discípulos tienen un encuentro con el poder wow de Dios diga poder wow de Dios muy bien wow ese es el poder que todos queremos todos quisiéramos llegar a este lugar y experimentar la nube y ser transformados a tal punto que usted sale de este sitio y las personas le van a decir wow usted donde estaba que le pasó y la presencia de Dios y algo sobrenatural y a todos esos que si les gusta lo místico lo de los sueños wow bien eso fue lo que ocurrió estaba lo wow wow de Dios y los discípulos quedaron wow impresionante pero fueron solo tres y estos tres bajan al resto y les dicen ustedes no saben lo que acabamos de ver ustedes no se imaginan la gloria que vimos bien pasa ese evento y están de repente por un lugar dando vueltas están caminando y se acerca un hombre corriendo a los pies de Jesús y le dice Jesús Jesús ayúdame solo tú me puedes ayudar Jesús yo tengo un hijo lunático mi hijo está loco se le está corriendo el champú mi hijo está realmente emproblemado y yo necesito que tú hagas algo además Jesús mira ya fui con los doce les conté a las doce la situación y sabes que hicieron sabes que hicieron nada no pudieron hacer nada oraron reprendieron echaron pata sacaron a faraón hicieron todo lo que podían hacer y no les funcionó mi hijo sigue loco Jesús será que tú puedes hacer algo entonces Jesús se queda mirando a sus discípulos es como a ver da la orden y el muchacho es libre wow ahora los discípulos están frente al poder que cambia vidas wow ya no es el poder uy de Dios no ya no es ese poder ahora es el poder que cambia vidas ahora es el poder que hace que usted ponga las manos y pum el demonio salga corriendo es el poder que hace que usted imponga las manos y pum la pata le crezca es el poder impresionante que usted dice uy esto está esto está espectacular esto está sobrenatural vengan 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 para acá feria de milagros quien quiere mi toque sanador reciba mi toque sanador y obvio todos acá queremos poder por favor mire al vecino mire a su vecino ¿cierto que su vecino quiere poder? obvio que quiere poder ya le voy a mostrar que sí porque viene el tercer momento viene el tercer momento en el cual Jesús está igualmente con sus discípulos pero resulta que se acercan se acerca a Pedro y le dice maestro tenemos problemas llegó agosto viene la red de fuente y tenemos que hacer declaración de renta y estamos mal de plata no hay platica ¿qué hacemos maestro? y Jesús le dice fácil Pedro fácil ¿ustedes quieren la fórmula fácil para pagar impuestos? se las tengo usted coge su caña de pescar se va al mar va a pescar un pececito va a sacar el pececito le va a abrir la boquita al pececito y dentro del pescadito vas a encontrar una moneda una moneda que es la suma precisa que le paga su impuesto Pedro y no solo su impuesto el del maestro también dos por uno fácil y entonces ellos están delante del tercer wow de Dios ya no es el poder wow sobrenatural ya no es el poder que cambia vidas ahora es el poder que hace que estemos por encima de las instituciones el poder que nos da reconocimiento el poder que hace que usted habla y los demás dicen uy este la tiene el poder que usted quiere yo sé que usted quiere que en este momento le timbre su celular y aparezca Juan Manuel Santos y entonces usted va a ver a Juan Manuel Santos no llamada perdida no Juan Manuel ¿cómo estás? ¿en qué te puedo ayudar? no mira es que tú eres tan ungido tú desde que estás en esa iglesia brillas con yo necesito que tú me digas cómo resolvemos el problemita del Cauca listo Juanma fresco tú vienes a mi grupo conexión todos los jueves a las 6 de la tarde yo te voy a mostrar cómo es el proceso es fácil Juanma todos queremos ese poder todos estamos detrás de un reconocimiento yo lo veo cara a cara en la iglesia las personas dan lo que fuera por estar paradas en la tarima las personas quieren poder quieren reconocimiento sueñan con eso todo adulto quiere su buen estatus su nombre todos estamos detrás de eso eso es precisamente lo que Jesús odia y entonces venimos de Mateo 17 y mire lo espectacular que es la Biblia Mateo 18 versículo 1 por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús a ver nos encantaría que nos aclararas después de este derrocho de poder ¿quién de nosotros es el más importante? ¿quién es el que está logrando más poder? dime dinos Jesús ahora hay algo súper chévere en el relato si usted se da cuenta la Biblia la misma Biblia se encarga de encubrir al autor de esta pregunta ¿por qué? porque todos los discípulos estaban con el problemita la Biblia no dice que fue el colérico de Pedro con su necesidad de dar órdenes a ver ustedes allá ustedes acá se organizan eso me traen eso no la Biblia no dice que fue el melancólico de Juan con su necesidad de tener todo controlado eso está muy feo siéntese bien arregle la silla se ve tan feo eso está descuadrado no esto no es de temperamento esto es de necesidad interna de todos los adultos todos los adultos y los niños también quieren tener poder necesitamos poder y queremos ese reconocimiento y entonces Jesús está delante de sus discípulos y dice que papayazo venimos de esto y ellos no han cachado el principio lo van a cachar ¿qué hace Jesús? versículo 2 Jesús llamó a un niño ¿a un niño cómo? ¿qué dice su Biblia? ¿no aclara? la mía sí es que esta sí habla Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y entonces dijo les digo la verdad a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños nunca entrarán en el reino del cielo ahora lo importante de este versículo no es ni que usted se vuelva un niño ni que deje sus pecados para entrar en el reino de los cielos lo importante de este relato es lo que sigue en el versículo 4 mire lo que dice Jesús en el versículo 4 así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos corazón de niño corazón humilde corazón de niño es corazón de humildad infortunadamente iglesia la humildad no abunda y es la característica menos frecuente del pueblo de Dios hoy pero si no somos humildes como un niño no entraremos en el reino de los cielos yo me puse en la tarea de buscar en este contexto que quería decir la palabra humildad y encontré algo espectacular usted va a hacer uso de sus clases de biología de cuando estaba en el colegio y veía biología ¿listo? resulta que la palabra humildad viene de humus con h humus ¿a qué le suena humus? tierra tierra ¿qué tiene que ver esto? el humilde es el que vive cerca de la tierra y quiero que me mire acá por eso para Jesús los niños son tan importantes están más cerca de la tierra y conquistan su corazón ¿hace cuánto no estás en tierra para tu Jesús? ¿hace cuánto tú no estás en tierra delante de Dios? yo tengo un hijo que conquistó mi corazón tiene año y medio es un personaje en las noches cuando yo llego a la casa abro la puerta y mi hijo mayor que tiene tres años y media viene corriendo con todo su esplendor bulla y demás gritando papá papá y se me tira encima me da un beso y es fijo que a los dos segundos aparece otro chiquitín que corre más despacio obviamente porque todavía sus piernas no coordinan muy bien pero viene detrás imitando a su hermano mayor porque está en la época de la imitación viene detrás diciendo papá papá y hace exactamente lo mismo que hace su hermano mayor con una pequeña diferencia mi hijo pequeño de año y medio no sabe pronunciar la palabra magnificencia glorioso salvador esplendor mérito gloria poder grandeza reino esas palabras no las sabe decir él solamente sabe decir papá mamá tete agua y la palabra clave me 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 yo sé que usted no sabe lo que le estoy hablando porque el único que sabe que significa esa palabra soy yo porque yo soy su papá y cada vez que él viene corriendo y me dice me yo ya sé que es lo que él quiere alzame y en ese momento el papá no puede hacer nada más que dejar todo a un lado ver a su hijo agacharse levantarlo del suelo ponerlo sobre de sus hombros y llevarlo en sus alturas hace cuánto no estás delante de tu padre dios en el suelo hace cuánto no te humillas delante de tu papá hace cuánto él no te levanta del suelo y te lleva en una altura mayor conocer los brazos de tu padre solamente es posible cuando tú has llamado su atención para que eso ocurra mi hijo pequeño sale corriendo del cuarto viene con sus manos cargadas tiene sus carritos pero él sabe muy bien que está delante de su papá y el que es humilde puede tirar sus carritos a un lado y no los va a cambiar por el abrazo de su padre sus carritos no son importantes como es importante estar cerca del corazón de su papá el adulto viene delante de su padre dios con un listado de PQR peticiones quejas y reclamos es que me merezco un carro mejor es que dios a ver qué está pasando con mi aumento de sueldo dios por qué no me respondes qué pasó dios dónde están las peticiones que te he hecho dios qué está pasando contigo a ver yo te quiero volver a explicar el niño el niño no tiene nada en su mano las tiene que tener libres para que su papá venga y lo alce ese es el corazón de un niño vecinos del cielo corazón de niño es vivir a la altura del suelo porque para el diablo es claro que un corazón de niño humilde es su peor enemigo y lo va a querer destruir Lucas 2 49 Jesús era un casi niño tenía 11 años de edad cuando esto ocurrió él se pierde de sus padres está en el templo y estando en el templo él está escuchando lo que todos están hablando acerca de las escrituras y sus papás por fin lo encuentran y llegan donde él está y le dicen hijo donde estabas nos tenías enloquecidos te estamos buscando llevamos 2 3 días buscándote no te hemos encontrado hijo donde estabas no nos hagas esto por favor y Jesús a los 11 años de edad 12 años de edad le dice a sus padres no se preocupen acaso no saben que a mí me corresponde estar en los negocios de mi padre un corazón de niño no está persiguiendo sus negocios a un corazón de niño no le interesan sus negocios un corazón de niño no está preocupado por su agenda su tiempo su riqueza su cuenta bancaria a un corazón de niño le importa estar en los negocios de su padre una noche llegué a mi casa y vi a mi hijo predicando porque obviamente él hace lo que va a hacer a su papá hace cuánto no haces lo que tu papá está haciendo en el cielo hace cuánto no levantas tus ojos y ves cuáles son los negocios de tu padre y te metes en los negocios de tu padre Dios y posiblemente no lo has hecho porque tus negocios en este momento están graves pero Jesús les dijo en los negocios de mi padre es donde me corresponde estar humildad humildad es la capacidad de entregar mi reino para que su reino sea construido entiende usted por qué los niños son el ser más odiado por el diablo porque el diablo sabe que un niño nunca va a construir su reino temporal egoísta y vano porque el diablo sabe que un niño va a construir el reino de su padre celestial y a eso sí que le tiene miedo él no puede con un niño constructor él no puede con un niño que tomó su posición y que asume los negocios de su padre cuando estaba haciendo esta prédica quería hablarle de todas las características del corazón de un niño y quise ir por todos los relatos de la biblia de niños que se encontraron con Jesús y estuve a punto de traerle uno estuve a punto de traerle el niño que llegó con su sánduche de atún delante de Jesús y le dijo estos son los panecitos estos son los pescaditos tú los puedes multiplicar y darle comer a toda esta gente usted conoce la historia ese niño me marca y ese niño fue salvaje pero ese no es el niño del cual le quiero hablar ahora quiero hablarle la segunda característica del corazón de un niño a través de otro niño y este niño lo encontramos en Mateo 8 Mateo 8 versículo 5 nos habla de un personaje es un niño es un niño de corazón es el centurión el centurión era un hombre soldado romano para llegar a ser centurión tenía que haber pasado varias pruebas y varios años un centurión era aquel soldado que tenía a su cargo como mínimo otros 100 soldados es decir que conocía la milicia había sido entrenado capacitado y tenía cierto estatus dentro del rango romano este centurión vivía en Capernaum y de repente Jesús pasa por el pueblo del centurión y el centurión sale corriendo donde está Jesús y mire lo que dice la Biblia Mateo 8 versículo 5 cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó y le rogó señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores iré a sanarlo dijo Jesús señor dijo el oficial no soy digno de que entres en mi casa tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto lo hacen al oírlo Jesús quedó asombrado se dirigió a los que lo seguían y dijo les digo la verdad no he visto una fe como esta en todo Israel y acompáñenme al versículo 13 entonces Jesús le dijo al oficial romano vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido y el joven siervo quedó sano en esa misma hora entiende usted porque este centurión era un niño este centurión tenía el corazón de niño porque él se acerca a Jesús versículo 8 yo no soy digno de que entres en mi casa pero un segundo se trata de un centurión se trata de un soldado hablándole a un carpintero un soldado le dice a un carpintero yo no soy digno de que entres en mi casa pero un segundo se trata de un soldado romano hablándole a un judío despreciable un romano le dice a Jesús no soy digno de que entres en mi casa había algo especial en este hombre y obviamente llamó la atención de Jesús me está hablando un soldado romano me está diciendo algo señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores Jesús se queda mirándole y le dice yo iré yo iré a sanarlo no Jesús no te preocupes yo no soy digno de que tú entres en mi casa pero di la palabra y será hecho este no es un falso humilde esto no es un falso humilde que se presenta delante de Jesús le dice bien Jesús pues tú sabes yo conozco esto el tema de la autoridad yo también estoy bajo autoridad y soy autoridad yo te puedo decir que no es necesario yo conozco tu elocuencia tu poder simplemente tú puedes hacerlo y ya Jesús además que vas a ir a mi casa Jesús como te voy a incomodar que pena me daría hacerte ir hasta allá si pues como vas a entrar tú en mi casa ahorita si se trata simplemente de mi siervo ni siquiera es mi hijo es un siervo no te preocupes tanto tú simplemente lo dices y es hecho porque los adultos por alguna razón siempre tendemos a tener claro como es que Jesús se debe mover pero el que tiene el corazón de niño lo único que tiene claro es que él se va a mover se va a mover se va a mover y cree el corazón de niño es un corazón es un corazón que cree esta semana tuvimos una semana bien especial en casa era la semana en la que mi hijo mayor de tres años arrancaba ruta hasta ahora él va al jardín infantil pero siempre lo llevamos nosotros llegó el momento de que vaya solo en su ruta y era toda una experiencia usted no se imagina lo que eso significaba en mi casa los que conocen a Juan saben que a Juan no le gustan mucho los cambios y él no es muy amigo de los cambios y no es niño así que se adapte muy fácil a cosas nuevas y entonces yo me imaginé que la ruta iba a ser levantada a gritos yo me imaginé que la pobre señora de la ruta iba a llegar con el ojo morado yo me imaginé que iba a ser terrible y el primer día de la ruta yo estaba listo en mi casa para recibirlo volé hice todo lo que tenía que hacer y llegué a la casa y estaba listo para recibirlo tenía kleenex en mi bolsillo estaba preparado para sonar moco y de pronto se abre la puerta y Juan dice papá y estaba riéndose yo lo abracé hijo como te fue lloraste un poquito al principio pero ya me pasó wow lo logró y conquistó mi corazón y entonces yo le dije a mi hijo hijo como te portaste tan bien esta noche te traigo un regalo espectacular y entonces yo llegué a culto y yo era el hombre más feliz lo logró lo logró está creciendo el muchacho que bien wow usted sabe el orgullo de padre que uno siente y entonces estaba en culto y era el miércoles y entonces salí de culto y me iba para mi casa allá y yo le prometí a mi hijo un regalo fui al coffee le compré su regalito llegué a la casa timbre abrí la puerta no, me abrieron la puerta y él salió corriendo papá, papá y detrás venía el otro ay, me pasó la escena entonces me quedo mirando a Juan ¿cómo te fue? ¿cómo estuviste? bien papá, bien oye, ¿nos arrunchamos? sí hijo, vamos me senté con él prendimos el televisor nos pusimos a ver los muñequitos hijo te portaste bien ¿verdad? sí, sí ¿no quieres tu regalo? ay, cierto que me prometiste un regalo yo te traje tu regalo y terminó de conquistar mi corazón él no quería un regalo él quería estar conmigo hasta ahora tiene tres años y medio y él cree que si yo le dije que le voy a traer un regalo yo le voy a traer un regalo pero lo que él más quería no era un regalo me conquistó con él arrunchémonos ¿hace cuánto no te arrunchas con tu padre del cielo? ¿hace cuánto tu fe se frenó por los regalos no recibidos por las oraciones no respondidas y se te olvidó que el corazón de hijo no quiere un regalo quiere a su papá muchos de nosotros peleamos con el corazón de niño porque de pronto el único recuerdo que tenemos de nuestra infancia es va a llegar y viene a golpearme y no salíamos a recibir a nadie a la puerta porque de pronto no había nadie que golpeara esa puerta porque de pronto el padre que tenía que llegar a recogernos nunca nos recogió o no nos esperó muchos de nosotros callamos el corazón de niños porque de pronto pedimos y pedimos algo y nunca hubo alguien que cumpliera sus promesas y aquí estamos sentados tratando de adorar a nuestro padre del cielo con un corazón de niño destruido porque faraón se encargó de secarlo hubo un tercer hombre en la biblia del cual le quiero hablar que precisamente no tiene el corazón de un niño se llama Nicodemo y el relato está en Juan capítulo 3 Nicodemo era un líder religioso judío era un fariseo mero mero una noche Nicodemo fue a hablar con Jesús ¿cuándo fue a hablar Nicodemo con Jesús? una noche ¿por qué el fariseo va a buscar a Jesús de noche? pues es fácil el corazón de niño todo lo hace de día el corazón de adulto tiene mucho que perder un niño no tiene nada que perder Nicodemo tenía mucho que perder su reputación estaba en juego su estatus estaba en juego su reino estaba en juego y él va a buscar a Jesús de noche y se acerca donde él está Nicodemo no se acerca como se acerca a mi hijo papá me Nicodemo se acerca como se acerca a un adulto rabí maestro maestro de los maestros todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos a ver te he visto me impacta tu poder me impactan tus milagros sos grande y ya yo sé que Dios te ha enviado para que nos enseñes a todos nosotros las señales milagrosas que haces son la prueba que Dios está contigo y Jesús yo creo que piensa otro otro con el tema de las señales y el poder y este también me va a salir con lo mismo que tengo que hacer para hacer señales como puedo ser el primero en el reino este lo mismo solo que ahora Jesús tiene problemas es de noche y ahora donde saco un niño todos los niños deben estar acostados estar profundos durmiendo como le explico a este man de que se trata el cuento pero Jesús es pilo te digo la verdad a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios Nicodemo ¿quieres poder gloria fama quieres un reino? a menos que te hagas como un niño y nazcas de nuevo como un bebé no puedes ver el reino de los cielos humildad fe claridad transparencia amor confianza admiración 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 sublime respeto mi papá mi papá ese es el corazón de un niño mi papito Dios Dios la pudo haber hecho fácil Dios pudo haber hecho que Jesús viniera transformado en gloria sobre una nube diera un gran sermón desde lo alto de una nube todos lo escucharan pero Dios escogió otro camino para su hijo el gran rey se tenía que hacer un bebé y el plan de Jesús tenía que ser entregado al plan de su padre y Jesús el salvador se hizo un bebé para entender lo que es un corazón de niño y el día que este Jesús nació el cielo cantó salvador usted y yo necesitamos un salvador un salvador que hoy venga y restaure el corazón de niño que nos robaron yo quiero que usted se coloque en pie yo quiero que usted cierre sus ojos ahí y se va a olvidar de su vecino está usted solo con Dios y usted va a confesar ahí delante de Jesús Señor mi corazón es un corazón frío yo tengo el corazón de un adulto que juzga que critica que condena yo tengo el corazón de un adulto que no cree no puedo creer Señor cuantas veces estuve esperando y no hubo una respuesta para mí cuantas veces me acerqué esperando que algo pasara y nada pasó y mi corazón Señor se enfrió y los recuerdos que tengo de mi niñez no son los mejores Señor odio mi niñez hay cosas de atrás que no me gustan Señor y que me persiguen y que hoy todavía me están persiguiendo Señor yo tengo que ser honesto delante de ti y decirte dentro de mí hay un niño que está llorando todavía hay un niño que pronto que entró a ese cuarto regañado y no podía hablar un niño que nunca fue escuchado un niño que no podía jugar dentro de mí todavía hay un niño que no entiende el mundo de los adultos y que muchas veces renovó de ser niño y luché y competí Señor y mi corazón se endureció yo tengo que reconocer que el corazón de niño que me diste es un corazón que se enfrió pero hoy lo traigo delante de un salvador hoy vengo a buscar un salvador que viene por mí que viene a restaurar lo que el diablo quiso matar destruir en mi vida y hoy en el nombre de Jesús yo me levanto delante de todo demonio que grita y que tiene argumentos para matarme para destruirme yo levanto en contra de ese diablo de ese demonio que quiso destruir mi niñez que hace que cuando yo piense en mi niñez tenga los peores recuerdos yo me levanto de aquel que trajo sombras que trajo duda que sembró incredulidad en mi corazón y la incredulidad se volvió un árbol que entretejió sus ramas en mi corazón y lo ahogó pero en el nombre de Jesús hoy me levanto creyendo que Dios puede hacer algo y que Dios va a restaurar el corazón de niño que él creó en el cielo para mí y yo hoy levanto manos de fe y en el nombre de Jesús yo declaro que mi corazón es transformado y yo me humillo y yo me humillo y hoy en el nombre de Jesús yo reconozco que lo único que necesito es que me alces álzame creador álzame en tus alturas álzame al lugar de tu gloria y déjame conocer las cosas desde donde tú las ves levántame del suelo Señor yo quiero nacer de nuevo nacer en agua y nacer en el espíritu límpiame con el agua viva límpiame con tu espíritu y sopla tu espíritu sobre mí espíritu de Dios vuelve a soplar sobre mí